Ok, este fanfic es retro, vintage, antiguo, jurásico, del 1 de abril de 2017. He recibido muchos mensajes que piden que se traduzca la versión original al español y llegó el momento. Soy hombre de palabra, dije que lo haría y aquí estamos. Aprovecho para agradecerles porque este canal ha llegado a ser lo que es por ustedes. En menos de 2 años llegamos a los 100.000 suscriptores y espero que podamos agregar otro 0 a la derecha a ese número. Pero bueno, ese es otro tema. El fanfiction de hoy es otro de la colección de absurdos, de ridículos de Star Wars Theory. Si ese no es su estilo, les recomiendo que se brinquen este video porque no va a tener mucho sentido. Pero si quieren acompañarme, bienvenidos a bordo. Esto es ¿Y si a Anakin le gustara la arena? Aquí vamos. Nuestra historia nos lleva a la época de la amenaza fantasma, cuando conocemos a Anakin Skywalker. Todo sucede como en la película. Qui-Gon le dice que puede ir con él para aprender sobre los Jedi y algún día lograr convertirse en caballero él mismo. El máximo sueño de todo niño. Mínimo de Anakin. Dice ¡Yipi! ¡Voy a ser libre! Hasta que se detiene y dice ¡Esperen! ¿Puede venir la arena? Y Qui-Gon dice ¡No! Anakin de inmediato comienza a llorar. Su madre le dice que no dejará atrás a la arena. Shmi lo abraza y le dice que vaya, pero que siempre recuerde a la arena y que nunca olvide de dónde vino. Ah, pero qué ching... Deja el planeta cubierto de arena. Anakin le dice a Qui-Gon que extraña la arena y que el pequeño frasco que trajo con él no sería suficiente. Qui-Gon se le acerca y le dice que tiene que cuidar sus pensamientos, que no se alimente de sus apegos. Estaba muy ocupado moviendo la arena que Qui-Gon le había traído. Se movía por sus dedos mientras iban hacia Coruscant. Los eventos son prácticamente los mismos en el episodio 1. Vemos que Anakin no tuvo mucha influencia salvo destruir la nave de la Federación de Comercio. Qui-Gon muere y Obi-Wan adopta al niño como su padawan para seguir los deseos de su maestro. Lo entrenará para que sea un Jedi. El episodio 2 es donde todo comienza a cambiar. Vemos a Obi-Wan y Anakin en camino a verse con Padme por primera vez en 10 años. Obi-Wan le dice que se relaje, que piense en la arena y que calme sus nervios. Anakin disfruta pensar en la arena. Sigue las órdenes de su maestro y se tranquiliza. La vida de Padme está en peligro. El consejo ordena a Anakin que la lleve a Naboo para esconderse. Ahí comienza su historia de romance. O no. Anakin se desvía y le dice que es su primera vez en una misión solo y que no la desperdiciaría en Naboo. Le dice que Tatooine es mucho más seguro. Pero la verdad, ustedes y yo sabemos qué es lo que está buscando nuestro Anakin Skywalker. Aterrizan en Mos Eisley y luego se dirigen a Mos Espa. Anakin pasa como una hora haciendo ángeles y castillos de arena. Es su sustancia favorita. Una vez que llega con Watto y le pregunta dónde está su madre, Watto le dice que la vendió a algún granjero. Con una mirada de disgusto, Anakin y Padme se dirigen al hogar de los Lars. Anakin llegó mucho antes que en la versión original. Entonces se prepara para salvar a su madre de la misma forma que antes. Pero ahora se desvía en su speeder para poder observar la arena y las rocas un poco más. Llega al campamento de los Tusken y sintió a su madre dentro de una de las cabañas. La vio golpeada, pero ella no estaba tan deshidratada ni herida como la vimos en la original. Es decir que todo esto del lado oscuro y su ataque contra los Tusken simplemente no sucedió. Se escabulló con ella y regresaron a casa. Todos estaban felices de tener Shmi de vuelta. Se reunieron con Padme. La última vez que Shmi la había visto era diez años atrás. Anakin salió y vio las estrellas. Se sentía feliz. Había salvado a su madre. Finalmente terminarían las pesadillas. Estaba en paz. Sintió una energía cálida dentro de él. Padme se dio la vuelta para ir adentro cuando Anakin dijo, no te vayas. Tu presencia es relajante. Vio que Anakin estaba listo para decirle sobre su obsesión, la razón por la que fueron al planeta en primer lugar. Él le frota el brazo con su dedo y le dice, me gusta la arena. Es gruesa, áspera y robosa. Ella lo ve de manera extraña. Se acerca para besarla y ella se aleja de inmediato. Está bien, piensa Anakin. Lo rodea su verdadera pasión y razón para vivir. La arena. El resto de la misión transcurre muy bien hasta que es momento de que se vayan a Geonosis donde todo sucede exactamente igual con excepción del duelo contra el Conde Dooku. Anakin había conservado ese pequeño frasco de arena que le había dado Qui-Gon hace todos esos años. Obi-Wan le dice que ataquen juntos. Anakin, ahora que pasó una larga misión con Padme, su madre y la arena, se sentía refrescado, tranquilo y listo. Obedeció a su maestro y lo atacaron juntos. Esta vez, mientras se movían en círculos, Anakin tomó el frasco de arena y lo arrojó a los ojos de Dooku. Lo distrajo, lo dejó ciego temporalmente y eso molestó al Lord Sith. Dooku grita de dolor y le dice que es gruesa, áspera y rugosa. Nunca te la puedes quitar. Anakin lo ataca y finalmente logran arrestarlo. Le dicen que nunca subestime el poder de la arena. Nunca. Dooku es llevado a Coruscant, al templo Jedi. Anakin fue promovido a caballero por haber derrotado al Lord Sith con sus astutas tácticas. El consejo interroga a su viejo y más estimado aliado. Dooku se rinde mientras ve a Obi-Wan. Recuerda a Qui-Gon, su difunto aprendiz. Les dice todo lo que le dijo a Kenobi antes, que Sidious es el Lord Sith que buscan y que era Palpatine disfrazado quien nublaba su juicio con el lado oscuro de la fuerza. Enviaron a Dooku a la prisión galáctica a servir una sentencia para que el conde pagara por los crímenes que había cometido contra toda la república. Todos los maestros Jedi, incluyendo a Anakin como caballero, entran en la oficina del canciller y lo arrestan. No hay escapatoria. Sidious no puede vencer literalmente a todo el consejo solo. Sus planes habían fallado y lo sabía. Dooku testifica en su contra en la corte del Senado Galáctico, donde Palpatine es declarado culpable de traición. Lo culpan por las guerras clon y los ataques contra Padme Amidala. Mientras ven el juicio, Anakin juega con la arena en sus bolsillos. Estaban llenos para ocasiones aburridas como esta. Si alguien necesitaba encontrar a Anakin, lo único que debían hacer era seguir su rastro de arena. Palpatine es arrestado por toda la eternidad. Dooku regresa a ser Jedi y parte del consejo después de ganarse su confianza. Anakin se convierte en maestro tiempo después y puede viajar todo lo que quiera a Tatooine, visitar a su madre y Padme. Padme da a luz a Luke y Leia, quienes son aceptados y entrenados en el templo Jedi por el mismísimo maestro Yoda. Cuando llegan a la adolescencia y pueden proteger a la galaxia, Anakin renuncia a la orden para retirarse a Tatooine para estar ahí con Padme. Pasa el resto de su vida con ella y viajan por la galaxia buscando los lugares más arenosos posibles. Naturalmente, esto los lleva en una aventura romántica al planeta Jakku, donde una misteriosa presencia se les revela. Eso hace que regrese a Kurosan e informe al templo de la nueva amenaza que venía de la oscuridad, amenazando con destruir la galaxia, con destruir todos los planetas con arena en ellos. Se pone su túnica otra vez y Anakin regresa como el maestro Jedi pródigo para salvar a la galaxia de la destrucción. Espero les haya gustado este fanfic totalmente absurdo. Recuerden que Theory y yo tomamos en cuenta sus comentarios para videos nuevos o doblajes. Pueden seguirnos en redes sociales, están en la descripción. Espero se hayan reído un poco y que hayan disfrutado de este pequeño viaje. Vienen más fanfictions y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory, mis amigos Jedi y Ziv. Hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Apa, pa, pa, pa! ¡Alto, alto, 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 alto! Esperen, hoy es la arena estará con ustedes siempre. ¡Apa, pa, pa! ¡Apa, pa! ¡Apa! 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 ¡Apa Gracias.